Yo creo en Garabandal, no tengo ninguna duda. Garabandal no se ha cerrado, Garabandal no ha terminado. Yo diría Garabandal está vivo. Tuvieron, se dice que entre 2.000 y 3.000 apariciones. Yo tenía 26 años cuando empezaron las apariciones. Que empezaron el 18 de junio de 1961. Yo personalmente intenté elevarlas, cogerlas, las asilas y levantarlas estando en éxtasis. Y bueno, imposible. Verdaderamente Garabandal constituye un hito dentro de las apariciones marianas. Desde el punto de vista profesional médico. Me voy yo a saludarla, cayó el éxtasis. Ya me dio tal tembladera porque aquello no era un movimiento normal. Aquello fue como un rayo que te pasa en un rayo. Así pasó ella. Explan todo lo que ha visto por miles de señores. Las levitações, las cajas ecstáticas, las casas, las chicas que se han hecho pesadas. Si eso no es un trabajo de Dios, ¿qué fue? A partir del mes de septiembre de 1962 comienzan a hablar ya con claridad de un aviso, de un milagro y de un castigo. Y habló de una iglesia que parecerá desaparecida. Hablaron mucho del comunismo. España estará muy mal. Lo vieron en las llamadas noches de los gritos y de las circunstancias en las que tendría lugar el aviso. Yo esa noche pensé que era el fin del mundo. Lo tenía totalmente creído. Una ayuda especialmente grande para un tiempo particularmente difícil de la historia. España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.